Yo los quiero tanto que alante 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 Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Por qué no se pagan, eh? Así está bien, ¿verdad? ¡Cante conmigo! Solamente quiero amarte Y todo mi calor brindarte Ya no estás, no te esperas, no te esperas Ya vamos, vamos Hay que dar sentimiento Y ya vamos a sobrevivirnos Con el amor Con el amor Con el amor Ahora tú y los que escuchan a todos Si tú no deseas, puedes volar Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Y ya vamos, ya no te esperas Y ya vamos, ya no te esperas Puedes contar conmigo, te doy todo mi corazón Me ames Me ames, ¿la sabes? Me ames, ¿la sabes? Mira, el tiempo va a derribar Tal vez se pueda arrepentir Todo se acaba Y no habría Ya tienes tu vida Y ya tienes tu vida Por vivir Por vivir Si me besas No estoy de ti Este amor está creciendo Por favor Y te entregaré Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Sentirte la amargura Y dame tu ternura Disfrutir Por todo pelear Una extraña manera de amar Porque no te gusta el amor Y te entregaré Por ser que la paz Por todo pelear ¡Bravo! Gracias Ok, ¿quieren más regalos, verdad? Ustedes sí rulean, ¿eh? Me estoy atreviendo a cantar con ustedes Pegasus Fantasy ¿Quieren cantar Pegasus Fantasy? ¿Sí? Pero van a gritar, ¿eh? Muy bien, pero antes regaditos Así es Esto es Este lo que se ha visto En el tour de Clavita En la mole Increíble Y